Llega con su vestido gris Y su perfume Chanel Unos tacones que es muy bonito Carteradoche de pie Me dicen sus amigas que vino a bailar Oh, eh, oh Que la rumba está buena y que eres ando un día alto Las manos para arriba Empezamos pegaditos Moviendo la cadera Esto se hizo pa' bailar Así, así, así Así, así, así Arrime en mi quizomba Empezamos pegaditos Moviendo la cintura Esto se hizo pa' bailar Así, así, así Así, así, así Arrime en mi quizomba Arrime en mi quizomba Arrime en mi quizomba Arrime en mi quizomba Y la fiesta no termina Todo el mundo bañado en sudor No sube la adrenalina Y va con unos tragos y un movimiento lento Te pega contra el muro y te hace placata Y no puedes parar de bailar Sando un guiar de perrearte Dice pégate, 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 pégate Caminamos para arriba Empezamos pegaditos Moviendo la cadera Esto se hizo pa' bailar Así, 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 así Así, así, así Arrime en mi quizomba Arrime en mi quizomba Empezamos pegaditos Moviendo la cintura Esto se hizo pa' bailar Así, así, así Así, así, así Arrime en mi quizomba 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 Me dicen sus amigas que vino a bailar Oh, eh, oh Que la rumba está buena y que eres andungueal, tu bebé Arrime en mi quizomba Arrime en mi quizomba Arrime en mi quizomba Llega con su vestido gris Y su perfume Chanel Unos tacones que es muy bonito Carteradoche de pie Me dicen sus amigas que vino a bailar Oh, eh, oh Que la rumba está buena y que eres andungueal Tu bebé Las manos para arriba Empezamos pegaditos Moviendo la cadera Esto se hizo pa' bailar Así, así, así Así, así, así Al ritmo en mi quizomba Empezamos pegaditos Moviendo la cintura Esto se hizo pa' bailar Así, así, así Así, así, así Al ritmo en mi quizomba 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 Y la fiesta no termina Todo el mundo bañado en sudor No sube la adrenalina Y va con unos tragos y un movimiento lento Te pega contra el muro y te hace placata Y no puedes parar de bailar, sandunguear, de perrear Te dice pégate, 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 pégate Las manos para arriba, empezamos pegaditos, moviendo la cadera Esto se hizo pa' bailar Así, así, así Así, así, así Al ritmo en mi kizomba Empezamos pegaditos, moviendo la cintura Esto se hizo pa' bailar Así, así, así Así, así, así Al ritmo en mi kizomba 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 Me dicen sus amigas que vino a bailar Oh, yeah, oh Que la rumba está buena y que eres sandunguear, tuve La rumba en mi kizomba Al ritmo en mi kizomba ¡Sendo publicada! ¡Sendo publicada! ¡Sendo publicado! Gracias.